Estoy seguro de que estás en la misma situación que yo. Quieres emprender, pero no sabes cómo. Te voy a ser sincero, yo tampoco, pero sí sé sobre cómo no hacerlo. En este vídeo te voy a enseñar el camino que no debes seguir para empezar a ganar dinero. Te voy a hablar de un sector en el que los vendehumos es lo único que vas a encontrar. Gente que solo quiere buscar tu dinero, que no le importa lo más mínimo lo que tú ganes. Lo más seguro es que hayas visto vídeos en YouTube sobre métodos mágicos con los que puedes ganar dinero rápido y fácil, en los que te prometen cantidades absurdas sin tener que hacer nada de esfuerzo. Te hablo de ganar dinero respondiendo encuestas, viendo vídeos, escuchando música o incluso andando. Bien, pues en este vídeo voy a poner a prueba varios de estos métodos para que veas la realidad sobre ellos. Ya estamos con el primer método con el que en teoría podemos ganar dinero respondiendo encuestas. Esta es la web y como veis aquí abajo os dicen que podéis obtener recompensas tanto en PayPal como en tarjetas de regalo de Amazon y más. Para registraros os recomiendo usar un email temporal, ya que si usáis el vuestro os va a llegar muchísimo spam. Aquí tenéis el panel principal de lo que sería la web. Como veis empezamos con 100 puntos por habernos registrado. Voy a escoger la primera encuesta que es esta, que tardo dos minutos en hacerla y nos van a dar 104 puntos. Como veis he estado haciendo la encuesta y me han echado porque en teoría ha habido un problema técnico y esto ocurre con todas las encuestas que intentáis contestar. 900 puntos equivalen a un euro, pero necesitamos 4.300 para poder retirarlo. Y es imposible llegar a esa cifra ya que en todas las encuestas nos echan por un problema técnico. O sea que con este método es imposible ganar dinero. Y esta es una de tantas webs que hay, en la mayoría ocurre lo mismo. Como veis en esta web nos prometen 50 céntimos por cada una o dos horas trabajadas, un mínimo de 50 céntimos para hacer retiros y no hay comisiones por retirar el dinero. Lo primero que os pregunta al registraros es si vais a ser trabajadores o consumidores. Le damos a trabajadores porque queremos ganar dinero con esto y ya nos lleva directamente a lo que sería la página principal de la web, en la que os enseña cuánto lleváis ganado hasta ahora y donde podéis empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es una prueba para saber cómo funciona la plataforma. La verdad que ha sido bastante rápido y fácil, no me ha llevado ni un minuto. Bien, ahora ya podemos empezar a generar dinero. Con solo darle a Start ya nos van a empezar a ir saliendo captchas y solo tenemos que resolverlos. Y en el contador nos van a salir cuánto estamos generando y cuántos captchas hemos resuelto hasta el momento. Bien, pues como veis llevo hechos 10 captchas en más o menos 5 minutos porque tarda muchísimo en cargar y no he ganado ni medio céntimo. Prefiero parar porque esto es una pérdida de tiempo. Pero antes os voy a enseñar a sacar el dinero para ver cuánto necesitáis para poder retirarlo. Aquí podéis ver todos los métodos de pago. Y el más bajo es Bitcoin Cash, que necesitas 25 céntimos para poder retirarlo. Seguro que todos vosotros consumís muchos vídeos al día. Pues aquí tengo una web en la que en teoría puedes ganar dinero viendo vídeos. Como veis también se puede hacer encuestas, pero lo que nos interesa es ver vídeos. En la sección de ver vídeos tenemos aquí dos métodos. En el primer método nos promete 7 puntos por cada 3 vídeos. Y en el segundo método nos promete 5 puntos por cada 3 vídeos. Así que cogemos la de 7 puntos y le damos a empezar. Como veis la web nos ha redirigido a otro sitio. Y aquí abajo tenemos un contador con los puntos que llevamos hasta ahora. Veamos cuánto podemos conseguir viendo vídeos. Lo bueno es que podemos dejarlo aquí reproduciendo los vídeos mientras nosotros hacemos otras cosas. Vale, pues ya he visto los 3 vídeos. Como veis aquí ha empezado ya el cuarto. Y si nos vamos a las recompensas tenemos un total de 0 puntos. O sea que ni siquiera me están dando los puntos que prometen. Pero vamos a ver a cuánto equivalen esos puntos. 5.250 puntos son 5 dólares. O sea que cada 1.000 puntos es 1 dólar. Por lo que 7 puntos no es absolutamente nada. Tendríamos que ver cientos de vídeos para poder ganar algo. Vale, por último tenemos esta web con la que podemos ganar dinero transcribiendo texto. Que consiste en que nos mandan un audio y nosotros lo tenemos que pasar a texto. En la web nos tenemos que ir abajo del todo y nos vamos al apartado de trabajo. En este apartado le podemos dar directamente a empezar pero aquí podemos leer más o menos lo que nos prometen. El pago más alto que es de 2.200 euros al mes o lo que normalmente gana la gente que son 250. Pero nosotros vamos directamente a darle a empezar. En este apartado vais a tener que pasar un test que consiste en un examen teórico y 2 exámenes prácticos. En los que tenéis que transcribir 2 audios de 5 minutos. Como veis yo he hecho la prueba en español hace más o menos 2 semanas y la tengo aprobada. Y me dijeron que se iban a poner en contacto conmigo pero han pasado casi 2 semanas y todavía no me he llegado ningún correo. Por lo que con este método de ganar dinero no he conseguido generar nada. Para mí este es el método más fiable pero como veis no he conseguido ganar nada de dinero. Todos estos métodos son estafas. No vas a conseguir ganar nada de dinero con ellos. Lo único que vas a conseguir es perder tu tiempo. La única forma de ganar dinero con estos métodos es a través de los links de afiliados. Es por eso que ves tantos vídeos sobre este tema en YouTube. ¿Pero realmente has visto a alguien probarlo de verdad? Los pocos que lo ponen a prueba se dan cuenta de que las cifras que prometen son desorbitadas e imposibles de alcanzar. Si te ha gustado el vídeo házmelo saber dándome un like o escribiendo un comentario. Un saludo y hasta la próxima.